La diosa tucumana llamada Isabelita ¡Fuerte! ¡A ver el aplauso! Gracias Bueno, realmente es un placer estar aquí en Coatadísimo con todos ustedes Me los quiero mucho Y comenzamos presentando el nuevo LP con este tema que se llama Pepe Hay muchos Pepe por acá Para todos ellos, ¡quiero escuchar bien fuerte las palmas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como apretas! ¡Como apretas! ¡Pete! ¡A ver la patada chicas! ¡Cinatada! ¡Cuando me apretan bailando yo me quito fofocar! ¡Cuando me apretan bailando yo me quito fofocar! Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar La, 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 la Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar ¡Gracias!